Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes, saludo con afecto a los medios de comunicación y a mis compañeros diputados y diputadas que aquí nos acompañan, el diputado Maximiano Barbosa, la diputada María Eugenia, gracias diputada, el diputado Héctor Márez, la diputada Flora Tania, el diputado Javier Barbosa Borrego, perdón, Javier Borrego, ya le estoy poniendo otro apellido, el diputado Óscar Gutiérrez, el diputado José Luis Flores y el diputado Porras, que aquí mi estimado es mi amorcito lindo, perdón, y el diputado Cuauhtémoc Ochoa. Gracias, gracias por venir a esta conferencia de prensa, que es muy importante, pues venimos a hablar acerca de las visas que se ha otorgado a Estados Unidos a personas trabajadoras para que traten de no tener peligro en el trayecto a Estados Unidos. Bueno, una servidora como coordinadora temática de relaciones exteriores y población y a los diputados de Morena, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y los diputados aquí presentes ya mencionados, solicitamos esta conferencia de prensa para difundir las acciones realizadas por nuestro presidente y el canciller con el gobierno de Estados Unidos, por las que se lograron, se autorizaron cuarenta mil visas de trabajo destinadas a trabajadores mexicanos, además de veinticuatro mil visas para ciudadanos venezolanos y veinticinco mil visas para ciudadanos de diversos países de Centroamérica. Como muestra de los buenos resultados de la política exterior que ha implementado nuestro presidente a través del canciller Marcelo Ebrard y de los estrechos y cercanos lazos bilaterales que se han formado entre México y Estados Unidos. Acciones que reafirman nuestro compromiso por atender el tema migratorio y una servidora como diputada migrante que ya ha residido en Los Ángeles por más de treinta años, celebro esta gestión que abona a lograr una migración ordenada, segura, regular y humana, ya que en este tipo de acciones además se reducirá el tráfico ilegal de personas, así como el cruce irregular que pone en riesgo en la vida de tantos mexicanos y mexicanas, tanto como hermanos centroamericanos, que intentan cruzar la frontera en busca de una mejor vida. Solo aquellos que hemos cruzado de manera irregular sabemos que los peligros a los que nos enfrentamos, por ejemplo, con la delincuencia organizada y hasta con las propias autoridades poniendo en riesgo nuestra vida. Por ello reitero el reconocimiento a esa administración que siempre ha velado y ha estado a favor de los grupos vulnerables. Y también quiero mencionar que es primera vez para los que estamos en continuo cruce y en continua petición a los Estados Unidos acerca de estas vicios de trabajo. Para con los mexicanos es mucho, muy difícil, además mexicanos que tienen hasta 30, 40 años residiendo en Estados Unidos y no se les ha otorgado un permiso, un estatus legal. Y esto nos abrió una pequeña puerta para que nuestros paisanos puedan llegar a Estados Unidos de una manera ya formal. Y pues queremos enaltecer los logros del presidente y de nuestro canciller. Y para eso estamos aquí y aquí los diputados pues no me van a dejar mentir, de la cual les voy a ceder la voz para que también hablen acerca de este tema. Aquí la diputada María Eugenia, le cedemos. Ay, no la había visto, discúlpenme. Aquí está la diputada Leida, no la había visto que estaba muy concentrada en el discurso, pero también le damos la bienvenida aquí a la diputada Leida, quien es la vicecoordinadora de nuestro grupo parlamentario de Morena, a quien le vamos a conceder la voz. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y bueno, yo solamente vengo a ratificar esa satisfacción por las acciones emprendidas desde nuestro gobierno, en donde se hace valer las visas para trabajo que se habían enunciado en meses anteriores y que ya se arrancó con estas primeras 40 mil. Van a llegar, si no estoy mal, a 300 mil visas de trabajo y esto es una forma distinta de atender esa necesidad que tienen en nuestros con nacionales, a veces de hacer tránsitos que arriesgan hasta su vida, cuando hay formas legales para realizarlo. Enhorabuena y bueno, este seguimiento que ha dado mi compañera Olga desde la coordinación de asuntos de relaciones exteriores y asuntos migratorios, es como damos seguimiento a este trabajo. Muy bien, gracias, gracias diputada, muchas gracias. Bueno, cabe mencionar de que los mexicanos siempre habíamos estado fuera de este tipo de visas, les llamaban las visas de lotería por la cercanía que tenemos, siempre habíamos estado fuera de estas visas. Entonces, ahorita nos sentimos muy satisfechos de este logro. Ahorita le vamos a ceder la voz a la diputada María Eugenia, que también es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Muy buenas tardes, me presento a ustedes como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y precisamente esta rueda de prensa es para dar a conocer lo que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó de 40 mil visas para los mexicanos. Es un gran lugar, es un gran logro de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, es un gran logro para la Secretaría de Relaciones Exteriores, del cual está el canciller Marcelo Ebrard, pero también nosotros como integrantes de una Comisión de Relaciones Exteriores hemos estado trabajando sobre esas cuestiones de visas y mayores garantías para nuestros migrantes. Déjenme decirles, yo creo que cada uno de ustedes tendrá en la memoria algún vecino, amigo, familiar, que tuvieron que emigrar de nuestro país, México. Afortunadamente, en la actualidad, el número de migrantes mexicanos ha empezado a disminuir, la mayoría de los mexicanos ya se está quedando de este lado, pero tenemos que desde hace casi una década, de seis décadas, 60 años, muchos mexicanos tuvieron que emigrar porque teníamos gobiernos neoliberales que no les interesaba absolutamente fomentar nuevas fuentes de trabajo. Es por eso que en esta Cuarta Transformación tenemos nosotros que resaltar, tenemos que destacar y por qué no presumir una política exterior que por primera vez está atendiendo esas voces migrantes, porque ¿cuántos del otro lado tienen una condición de que no tienen el visado, que lograron atravesar el río, lograron sobrevivir a esas inclemencias del desierto o del río? Tienen una familia allá, allá se establecieron, pero no tienen documentos para poder regresar. Y los padres de acá tampoco tienen documentos para llegar a ver a sus hijos. Entonces, ese es el trabajo que desde la propia Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros como diputados federales, estamos nosotros defendiendo. Entonces, es un poquito hablar sobre esos logros, sobre decir que la política exterior que se está llevando en este momento no nada más es de protección a migrantes mexicanos, es protección a los migrantes que quieren ir a consolidar ese sueño americano, que más que sueño americano se convierte en una terrible pesadilla para muchos de ellos, porque no tienen garantía de trabajo, porque no tienen muchas cosas. Sí ganan en dólares, ganan en dólares, pero ¿cuánto les cuesta ganar en dólares y traer esas remesas acá a sus familiares? Muchos de ellos ya no las mandan porque terminan muertos en el camino. Otros logran llegar y cuando llegan las condiciones de trabajo no son las pertinentes para que ellos permanezcan ahí y muchos de ellos viven a escondidas, escondiéndose. Entonces, yo sí celebro esta política exterior que hoy en la Cuarta Transformación se está llevando. Y es por eso que quisimos dar a conocer a los medios que esas 40 mil visas van para migrantes mexicanos, pero que también nos está dejando de lado a cualquier otro migrante de otras nacionalidades, fundamentalmente latinoamericanos. Porque el gobierno mexicano tiene que ser incluyente con todos los migrantes de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias y que estamos muy orgullosos de estar trabajando consolidando la Cuarta Transformación. Es cuanto. Gracias, diputada. Pues así como estaba mencionando la diputada, de verdad que hay muchos paisanos nuestros que están en el exterior, que no pueden regresar a ver a sus familias. Estas visas que se están otorgando van a tener ese beneficio, que van a poder venir cada cierto tiempo a ver a sus familias. Casi por lo regular son para personas que trabajan en el campo que son seis meses de trabajo, descansan dos y regresan a volver a cosechar. Entonces van a tener la oportunidad de venir a ver a sus familias y de no estar tantos años como otros mexicanos que nos hemos ido al exterior y hemos pasado hasta 20 años sin ver a nuestra familia. Como fue en el caso mío, que yo después de 20 años regresé a México a ver a mi familia. Nunca dejé de pensar en México, nunca dejé de pensar en mi familia, pero le hace una falta ese abrazo, ese abrazo físico, ¿verdad? Porque ahora las redes hay un poco más de acercamiento. Pues el beneficio de estas visas va a ser que van a poder venir a ver a sus familias, no van a estar presos en un país ajeno. Así es que pues gracias. Entonces aquí también vamos a cederle la palabra al diputado Héctor Márez. Aquí le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Yo soy diputado federal del Distrito 06 de Tijuana, Baja California. Y pues soy también testigo de todo lo que platica aquí nuestras compañeras, de todas estas situaciones tan difíciles que se vive en el tema de inmigración. Y también soy presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Por eso también me congratulo, aparte de esta justicia, a estas personas que tienen todo el derecho de buscar mejores vidas. Sí es un tema de seguridad nacional y por eso lo aplaudo, porque con esta cuarenta mil, cuarenta mil visas se resuelve un tema muy delicado. Así que pues cumpliendo con la 4T, seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, aquí también le vamos a ceder la palabra al diputado, también es diputado migrante e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Maximiano Barbosa. Gracias. Muchas gracias a todos los medios por participar en esta conferencia. Yo nada más quiero dejar en claro, yo soy un diputado migrante, vengo de Texas, soy de Jalisco, pero la administración que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es la que más se ha preocupado por resolver los problemas de los compañeros migrantes y que tengamos un mejor trato. Es el que más ha hecho por nosotros y queda claro que la cuarta transformación está llegando hasta los Estados Unidos y a Canadá. Esas cuarenta mil visas es una forma legal de que podamos ir muchos mexicanos a trabajar. Yo creo que debemos reconocer en nuestro presidente el trabajo que ha hecho y esa buena relación que tiene con el gobierno de los Estados Unidos en este momento que creo que es de las mejores en los últimos sexenios en los que tengo uso de razón. Mi respeto es para el señor presidente y que la cuarta transformación siga llegando a todos los rincones de México y fuera de México. Muchas gracias por su presencia. Bueno, gracias diputado, le agradezco mucho sus palabras. Bueno, pues queríamos compartir con ustedes esta alegría que sentimos, que sentimos este logro que ha hecho nuestro presidente, porque de antemano sabíamos perfectamente que es una pequeña, es un granito de arroz, pero para nosotros los mexicanos en el exterior tiene mucho, mucho significado. Le queremos dar las gracias al señor presidente, a Andrés Manuel López Obrador por este logro, al canciller Ebrard, Marcelo Ebrard, gracias también por lo que han luchado, porque han trabajado en política internacional. Y gracias al gobierno de Estados Unidos también por otorgarnos estas visas a los mexicanos, a los hermanos salvadoreños y a los hermanos venezolanos. Pero no sin antes también hacerles la petición, que los 12 millones de mexicanos que recibimos en el exterior estamos esperando una reforma migratoria. Humildemente y con todo respeto se los pedimos que es tiempo de hacer esta reforma migratoria para todos los mexicanos que residen en Estados Unidos. Pues muchas gracias a los medios de comunicación, a quienes nos están escuchando, a favor de difundir nuestra alegría. Gracias. Perdón, perdón, perdón. Siempre sí, siempre sí ya se decidió el diputado. Con permiso, pues le cedemos la palabra, diputado. Muchas gracias por este espacio, más que nada para felicitar a mi presidente de la República, felicitar a la comisión que hizo su trabajo también, apoyando siempre la Cuarta Transformación. Pero sobre todo, yo quise hacer un espacio aquí para que en el Distrito 02 de Coahuila y los coahuilenses sepan que la Cuarta Transformación trabaja a favor de todos los mexicanos, que trabaja sin colores. Y eso es un mensaje muy claro para el gobierno del Estado de Coahuila que siempre se está jactando que nada más ellos hacen las cosas. Aquí están los hechos. La Cuarta Transformación trabaja para todos en general. Felicito nuevamente a esta comisión, a las compañeras y compañeros de esta comisión por hacer este gran trabajo, pero sobre todo, felicito a mi presidente nuevamente y les guste o no les guste a la oposición, seguiremos trabajando por el pueblo de México y que siga la Cuarta Transformación. ¿Es cuánto? ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Viva! Gracias por la atención.